de estos eventos que nos convocan en el mes de octubre de cada año para reunir a los maestros y al grupo de familiares y amigos que los acompañan para tener un reconocimiento de una institución, la más antigua universidad de lo que hoy es Colombia, primer clavo universitario de Colombia, lugar en el 580. Estamos en el espacio de los martes musicales. Hoy martes 23 de octubre del año en curso nos hemos reunido en el marco del espacio de los martes musicales de la Universidad Santo Tomás para celebrar por octavo año consecutivo el mes del artista y el arte nacional colombiano conforme a la ley 881 del año 2004 y coyunturalmente el día del compositor colombiano celebrado ayer lunes 23 del presente mes. Este año hemos considerado pertinente entregarle una vez más un certificado de reconocimiento a la trayectoria artística de 25 destacados maestros y maestras residentes en la capital de la república entre quienes destacan músicos, compositores, intérpretes, arreglistas, directores de orquesta, cantantes, investigadores, empresarios, gestores culturales, académicos, periodistas y a todos aquellos afines al mundo musical. Permítanme brevemente en este homenaje en vida a los grandes maestros y maestras de la música popular colombiana referirme a algunos asuntos que nos competen a todos. Los músicos y los artistas colombianos hemos dejado en alto el nombre de nuestra patria, el mundo. Hemos hecho grandes aportes al tejido social, hemos colaborado con el desarrollo socioeconómico, hemos contribuido para que miles de compatriotas disfruten, bailen y canten con nuestras creaciones. Hemos colaborado para que Bogotá, por ejemplo, haya sido designada por la UNESCO como capital mundial de la música. Y sin embargo, no somos reconocidos, respetados y valorados como profesionales que contribuimos a forjar un mejor país. No gozamos de una buena calidad de vida por medio de nuestras actividades, como si la tienen otros estamentos sociales. Nuestros derechos morales, patrimoniales, laborales y sociales cada día son vulnerados y en muchos casos somos explotados, menospreciados y desprotegidos. Reconocemos públicamente que históricamente no ha habido presencia de nuestro gremio en el proceso de las normatividades artísticas, al permitir el actual modelo sociocultural. Esto ha sido el resultado de años de facilidad, distanciamiento y desarticulación del sector. No obstante, las necesidades nos han llevado a sensibilizarnos, a tomar conciencia de la importancia de oírnos en torno al bienestar común, reconocernos como colegas, socios y compañeros de trabajo, independientemente del tipo de práctica artística que cultivemos, de respetarnos sobre la diferencia y organizarnos para que se valore, dignifique y reconozca. La importancia de la música y de los músicos en la vida nacional. Por fortuna, en los últimos años, meses, muchas organizaciones artísticas colombianas hemos venido manifestando ante la sociedad, el Estado y las distintas instancias gubernamentales y privadas nuestra más enérgica voz de protesta e indignación debido a las precarias condiciones laborales y sociales que padece el sector de las artes musicales en nuestro país. Así, por ejemplo, el pasado, miércoles 15 de agosto, el colectivo de músicos colombianos, constituido por un grueso número de agentes involucrados en el caser Sonoro, realizamos un ejercicio histórico. Algunos de ustedes nos acompañaron. La gran marcha nacional de los músicos colombianos, la cual llevó por lema Músicos Unidos por sus derechos, cuyo propósito fundamental consistió en reclamar por unas justas reivindicaciones sociales y laborales de los creadores, el reconocimiento de los creadores, el reconocimiento de la profesión del arte musical tanto en un proyecto de vida como en una actividad digna y humana. Fue la oportunidad para solicitarle muy respetuosamente a la institucionalidad las siguientes peticiones. La promulgación tanto de la Ley General de la Música como del Estatuto Laboral del Músico Colombiano. La creación y sostenimiento del Fondo de Seguridad Social Integral del Artista Colombiano. La participación en la formulación de las políticas públicas de nuestro sector y en los programas de alto impacto social. Apoyo a los planes de emprendimiento cultural, formación y profesionalización de los músicos en Colombia. Esta movilización sirvió también para hacernos una autocrítica y reflexión. Definitivamente tendremos que ser capaces de madurar en el sentido de despojarnos de todos los males que nos han tenido en el atraso. Envidias, acatías, indiferencias, rencores, senos profesionales, desconfianzas, individualismo, protagonismo y el peor de todos. La egocentritis que siempre ha sido nuestra peor debilidad. Fue la oportunidad de acercarnos, de reconocernos como colegas, como socios y compañeros de trabajo. Independientemente del tipo de práctica sonora que cultivemos, de respetarnos sobre la diferencia, para poder exigirle al Estado colombiano, a la sociedad civil, a las instituciones, al sector privado y los legisladores que cumplan con sus obligaciones constitucionales en el sentido de hacer respetar los derechos morales, patrimoniales, laborales y sociales de los artistas colombianos. La convocatoria que hizo el colectivo de músicos colombianos generó impacto y conciencia en el sector musical. Ha sido el comienzo de un proceso muy complejo, el cual requiere del concurso y la participación de todos los que tenemos sentido de pertenencia con el arte sonoro. El mensaje que proponamos en esta marcha a todos nuestros colegas músicos fue de que, por favor compañeros, no sigamos en la tónica de estar todo el tiempo criticando y quejándonos. Más bien, asumamos una postura constructivista y propositiva, siempre pensando en el bienestar común, en generar confianza, intercambio y cooperación entre nosotros mismos, en ser activos, responsables y autorregulados, con el fin de articularnos e interlocutar con la institucionalidad para buscarles soluciones a nuestra compleja problemática. De hecho, les informo que ya hemos sostenido acercamientos con la institucionalidad. Somos tenido en cuenta por el Ministerio de Cultura, el IDARTES, la Secretaría de Gobierno y de Cultura del Distrito, y por el mismo Consejo de Bogotá, para generar propuestas concretas a nuestras necesidades. Aprovecho este momento para invitarnos a la Gran Marcha Nacional por el reconocimiento a la dignificación de los artistas colombianos, prevista para el próximo miércoles 31 de este mes, desde la Plaza de Toros, la Santa María, por la Carrera Séptima de Derecho, hasta la Plaza de Bolívar, en el centro de la Capital de la República. Esta es una iniciativa de la Federación Nacional de Organizaciones Artísticas 1A, que eran cordialmente invitados. Apreciados colegas, el siguiente mensaje de reflexión lo hago en tono propositivo y respetuoso. Pero mientras los músicos colombianos sigamos dispersos, apáticos, indiferentes e individualistas, seguiremos padeciendo todos los males que nos aquejan, desprotegidos, mal remunerados y no valorados. La necesidad nos obliga a unir fuerzas. Cada día el clamor general de los músicos en Colombia apunta hacia una mejor calidad de vida. En consecuencia, hago una cordial invitación para unirnos, reconocernos y organizarnos legítimamente en defensa de nuestros derechos, beneficios e intereses, pues urge la necesidad de regular, profesionalizar y dignificar nuestro sector artístico nacional. Antes de terminar, por favor les voy a solicitar, nos pongamos de pie y vamos a ofrecer un minuto de aplausos como homenaje póstumo a nuestros colegas músicos que fallecieron este año. No tengo una lista completa, pero voy a mencionar solo cuatro. Este año se nos fueron los compañeros Sayayín, Juvenal Arteaga, Nelson Díaz y Jairo Varela. Un aplauso fuerte para todos los músicos. Finalmente, permítanme decirles que este acto simbólico, sencillo pero caluroso y significativo que hoy nos reúnen, no es más que un reconocimiento y exaltación en vida al legado cultural y artístico que ustedes le han dejado al país. En síntesis, es un agradecimiento por toda su labor musical, por sus enseñanzas, por el aporte que contribuye a forjar una sociedad mejor y una oportunidad para compartir momentos fraternales y estrechar lazos de amistad. Les reitero mis agradecimientos por haber aceptado esta convocatoria. Reciban un fuerte aplauso y sean todos y todas bienvenidos. Gracias.